Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La delegación cubana sumó hoy otras dos medallas en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Estas nuevas preseas de nuestro país llegaron en la Laguna Grande Pedro de la Paz, por intermedio del doble par de remos cortos con la embarcación de Ray Di Cardona y Carlos Zajete, quienes entraron en la raya de sentencias con tiempo de 6 minutos, 23 segundos y 69 centésimas. Fueron plata, solo superados por la dupla de Uruguay. Mientras en la competencia que cerró el calendario del remo en estos Juegos Continentales, Cuba se llevó la medalla de bronce, en imágenes que están viendo en sus pantallas, en el 8 largo con Timonel, evento mixto, en dura porfía con el bote de Canadá y entrando por detrás de Estados Unidos y Chile. Por cierto, destacar que los remeros cubanos Ray Di Cardona y Carlos Zajete participaron en las cuatro preseas de nuestro equipo en este deporte. Ahora estamos a la espera del inicio del canotaje, donde Cuba debe sacar una cosecha superior al remo. Y la pareja masculina cubana de voleibol de playa, integrada por Noslen Díaz y Jorge Luis Salayo, ya están en semifinales al vencer hoy a la dupla de Ecuador. Desde la sede, el colega Guillermo Rodríguez nos envía declaraciones de nuestro binomio. Agradecerle fundamentalmente a mi dupla, a Noslen Díaz Amaro, a mi papá, a mi familia completa, a Francisco Párez Cutiño, mi entrenador, que siempre nos está apoyando, y a toda la delegación cubana, que sé que nos está dando el apoyo y al pueblo cubano. Nada, el partido, como usted dice, se tornó difícil, no es partido fácil en el pueblo de playa, y menos en el octavo de final. Aquí estaban los ocho grandes, supimos enfrentarnos, supimos darlo todo, y salió el resultado. No, ya en semifinales, ¿qué le dices al pueblo de Cuba? Y bueno, ya esta dupla de Ecuador, que tú conocías a uno de estos jugadores. Bueno, primero que todo agradecerle a mi familia y a todo el pueblo cubano por estar siguiéndonos, ¿no? Y sí, la verdad fue una dupla que ya conozco, a León, jugó con nosotros en Cali, y es un buen, un jugador muy potente. Y bueno, nada, al pueblo de Cuba que nos esperé en las semifinales, ahora vamos a ver el partido de México contra Estados Unidos, que nos enfrentan mañana, y bueno, nada, a salir por la victoria como siempre. En cuanto al balonmano, Cuba cayó hoy ante su similar de Paraguay en el sector femenino. Tenemos más detalles desde Viña del Mar, una de las subsedes de estos juegos, con nuestro colega Daniel Gotay. La selección cubana de balonmanos rama femenina se dio 31 por 26 ante su similar de Paraguay, resultado que complica sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia. Las dirigidas por Jorge Cole venían de vencer a Uruguay, por lo que un resultado positivo aquí les hubiera asegurado un puesto directo entre las cuatro mejores. Partido tenso, se sabía que iba a ser un partido fuerte, ¿no? El planteamiento táctico en la defensa no se cumplió, una cosa que puntualizamos bien en la defensa no pudo dar una buena respuesta. Eso es lo que pareció en los dos partidos. Ahora Cuba tendrá que vencer mañana al fuerte elenco de Brasil, vigentes monarcas panamericanas, o esperar una victoria de Uruguay ante Paraguay, y que esta les permita clasificar por mejor diferencia de goles a favor y en contra. Desde el gimnasio polideportivo de Viña del Mar, sede de los decimonovenos juegos panamericanos Santiago de Chile 2023, fue un reporte de Daniel Gotay para el canal cubano de Noticias. Muchas gracias, Gotay. En otros resultados, las clavadistas Anisley García y Prisys Lady Ruiz terminaron cuartas en la final del trampolín a tres metros, mientras el también clavadista cubano Carlos Daniel Ramos avanzó a la discusión de las medallas en la plataforma individual, y esa prueba está en desarrollo en estos momentos, y el cubano va cuarto después de las tres primeras rondas. Y hasta aquí el deporte. Buenas noches.